Muy buenas a todos y estamos de vuelta en Monster Hunter Rise. Hoy nos vamos a enfrentar al terror de los niños. ¿Cómo? ¿Cómo que al terror de los niños? Perturbaciones subterráneas, tío. ¿Nunca has sentido temblores bajo tus pies? ¿Nunca te has preguntado qué podía ser? ¡Ay, Dios! Últimamente hay muchos temblores. Como si algo se moviese bajo tierra. Todo el mundo teme por las extrañas noticias de peñas pulverizadas por de la noche a la mañana. Hay que averiguar la causa. ¡Lo necesito! ¡Ay, no tengo dinero! Espérate. Me voy a poner la almohada de queso para ir con el martillo a partirle los cuernos. ¿Cuernos? Los del diablos que has puesto ahora mismo. ¿Qué diablos? ¿De qué estás hablando? Yo sé lo que digo. Esta vez no pierdo hachas. Esta vez voy con un 100%, tío. Te imaginas, son menos arreglo y fallo. Mientras tú estás haciendo eso, voy a asegurarme de que hielo era lo mejor contra este bicho. ¡Ostras! En otros juegos, la electricidad no era buena contra diablos. Sí. Pues en este lo es, pero no te creas que eran cosas. Es mejor llevar draco o agua que llevar electricidad. El hielo es el que manda, pero... ¡Ojo! He cambiado un poquito el asunto. Sí. Creo que hacía un par de versiones que cambiaron eso. Porque en Friomunite era hielo y después rayo, y en Móbulos creo que era al revés, rayo y después hielo. Creo, ¿eh? A lo mejor ahora me estoy aquí columpiando. Un wyvern en el desierto que recibe su nombre por los cuernos de su cabeza. El diablo os carga contra su presa o ataca desde el suelo y es más veloz al enfadarse. Su oído agudo lo hace sensible a bombas sónicas. La dieta va a ser es de monstruos, víboros o los cactus. Me alegro de haber leído esto porque tengo que tener por ahí bombas sónicas. Es verdad. Y si no las tengo crafteadas, seguro que puedo hacerlas. Bombas, amiga. Llevo cinco. Cada vez llevo más mierda. O sea, me he quedado sin las mega pociosas pocios máximas que regalaron. Imagínate la de... ¿Cómo se hace para cambiar...? Ah, vale. Estaba buscando cómo se hacía para cambiar el baúl de objetos entre una opción y otra. ¿Y para qué lo he hecho si no ha servido para nada? ¿Dónde están las bombas estas? Bien. A mí me pasa... Este juego me pasa a mí lo mismo. Cuando voy al baúl de objetos se me hace un poco confuso cómo está hecho el tema del navegador. Pero si le das al que sería el select, autoordenas también, ¿eh? Ya, ya. Pero no sé... Pero hay una sección que aparece como una bola de pintura que digo... Lo que debe de ser para trampas y todo eso. Que aparezcan listadas al principio y no sé. No, creo que esa es para materiales de monstruo. Ya, ya lo he visto. ¿Hola? Me voy a por una cosa. No me digas. Tengo una misión. Estoy viendo lo que estoy viendo. Efectivamente. ¿Estás viendo lo que estás viendo? Aquí no hay araña, ¿verdad? Estoy convencido de que en todos los mapas debería haber una araña, pero... Yo creo que igual hay, pero no la hemos descubierto. Exactamente. Lo mismo está en un sitio que no hemos pasado y entonces no aparece. Efectivamente. Eso es lo que creo yo también. Porque al final, aunque nos hemos movido por casi todo el mapa, hay zonas que no hemos visitado, seguro. Y tanto. Yo me acuerdo que al principio iba perdidísimo en todos los mapas del juego. Bueno, a mí eso me sigue pasando. Yo ya no tanto porque... Llevamos bastante de seguido. Si no lo volvemos a dejar como pasaba antes... Pero hay que decir que el diseño de mapas es más intuitivo en World que en este. Yo no diré más intuitivo. Simplemente me mola más. Aunque también te diré que tenía como tres niveles de altura y bueno. Tengo una pregunta. ¿Llevo al Tiranosaurio o voy a buscar al Arácnido? Lleva al Dinosaurio, hombre. El Arácnido cuando baje el Diablos. Que tendrá que bajar en algún momento. Ah, es verdad. Ven aquí, Dinorex. Huele, huele. Bueno, es el que abrea, pero no me sigue. Entuza. ¿Quién? Ahora. No me digáis que este rugido no es imponente. ¡Eh, Diablos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Qué haces aquí ahora en Yanaat? ¿Qué hace? Pero. ¿Qué haces? ¿Por qué ha estampado desde el juego? ¿Qué cojones? Me siento estampadísimo. Ya me he dado cuenta. Va a haber una lucha territorial aquí, eh. Sí, sí, míralo. Por Ayanat. Está perdido. ¡Imposible! ¡Qué ha hecho del cuello! ¡Imposible! ¡No puede ser! Bueno, adiós. Madre, qué viaje. Qué dañito. Me ha doliado esto a mí. Joder, vaya. Bueno, vale. Pues ya está, Diablos. ¡Eh, Ayanat, hay que vengarse! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos patas con banco! Ayanat, ¿puedes apuntar? ¡Ahí está! ¿Qué ha desaparecido? ¿Quién ha desaparecido? El Jalbert está pegando en la cabeza y de repente se ha tepeado. ¿Qué va? ¿Qué tal es bueno? En mi pantalla sí. Aprovechad, está estuviado. A ver, yo recuerdo que en otros juegos la cola era como lo más fácilmente rompible de este bicho y de repente cambió a ser los cuernos. Dios mío, qué jornada me he llevado. Está en alto que no me ha dado con la cola. Es increíble. Estos son materiales. Los necesito. ¡Eh, coraza! Quiero ir. Hombre, todo lo que no me ha paleo. El almudrón de antes me está paleando. ¡Eh! ¡Bomba, bomba! Está cabreado, ¿eh? Está cabreado, ¿no? ¡Puede! Sí que está cabreado, sí. Ahora ya no, ¿eh? Lo voy corriendo, ¿verdad? ¡Lástima! Estaba preparado con el ultiluca aquí. Oye, que la entidad se ha ido con el Dagnakadaki. Bueno, que lo pasen bien. Voy a centrarse una visita. Pero, ¿llevas para llevarte algo? ¡Llevas! En realidad no querías quedarte con esta cosa. En realidad, estoy usando para esquivar el destino. ¡Oh, disputa territorial! Madre mía, los delets casi me la lían. ¡Vámonos! ¡Gástima! ¡Qué me loco! ¡Que voy! ¡Qué saldota! ¡Qué saldota! ¡Hola! Lástima esa cola que es muy alta. Tendré que acelerar que es alto. ¡Madre! ¡Ah, lástima! En verdad, solo no te vi ayer. Muy bueno. Bastante debilidad. ¡Oh, se ha ido a apartar justo donde hacía mi mejor ataque! ¡Oh, mierda! ¡Eh, la ñanata que no había venido! Sí, porque estaba persiguiendo al Dagnakadaki. ¡Para mí que está cabreado ahora! ¡Para mí que está cabreado ahora! ¡Everdad! ¡Te le he tirado a una y no... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sí que es un tico para jugarme en el sitio donde va a pegar el bicho! ¡Me quedo muy lejos! ¡No me ha dado por un pelito! ¡Me pasé! ¿Qué? ¡Usted queda una rampa de arena! ¿Qué dices? ¡Me veo por la palita! Seguro que también se puede romper. Mejor aún. ¡Ay, rayos! ¡No! ¡Joder! ¡Se ha quedado inquieto! ¡Se ha cansado! ¡No! ¡La cola! ¡No! ¡Pero bueno! ¡No! Se ha llevado de gratis. Entonces, aquí donde estoy yo también se debería poder quedar hundido. Se ha ido a por el Ragnar. Lo cual me recuerda que yo tengo una Ododreja. A lo mejor el Ragnar cada kill le pega una hostia y hace guerra territorial, eh. No lo sé. No parece que se estén... No se dicen nada. Están cada uno en un punto. El Ragnar se va. ¡No, no se va! Está comiendo el diablos. ¡Uy! ¡Le he martido la espalda! ¡Perdón! ¡No! ¡No he sido la espalda! ¡Ha sido otro cuerno! ¡Perdón! ¿Tiene todo? ¡No! 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 ¡Pobrecillo! ¡Buff! ¡En realidad es la mía quien intenta resesinar! ¡Como! ¡Madre mía que de tortas! ¡No! ¡Me va a matarme! ¡Salta! ¡Pero salta! ¡Rajos! En este juego a veces quieres saltar y el personaje decide por cuenta propia que hay que dar una voltereta ¡Que acabaste un ataque nuevo! ¿Qué ataque? Un coletazo contra el suelo y ha lanzado piedras volando ¡Eh! ¡Ahí no nos diluca ahí! Mmm... Interesante Mira que amigo, ahora no que lo está mirando ¡Ahora! ¡Ahora! No me va a gustar esto No me va a gustar esto ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Uy! ¡Baa! ¡Oh! ¡Rayos! Me queda misionar que sí ¡Me he cagado! ¡Y con razón! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Esa cola es súper alta! ¡Mira! 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 ¡Es que ha hecho un ataque ese nuevo! ¡Está siempre por la de acá! Es que siempre está muy lejos. Mira, en el único momento en el que se queda aquí de la cola, fallo. Porque voy pensando que se va a mover y no se mueve. La colita, desde luego, ¿no? Voy a pegar aquí para cuando salga. ¡Hombre! No ha sido yo, ¿eh? Ahora ha sido uno de los caídos, porque yo menos. Le he pegado un golpe, pero no ha sido el mío el que lo ha cortado. Ha podido ganar igualmente la piedra, ¿no me lo puedo creer? Me va a caer el Pedrus con toda la cara, tío. ¡Pero si no tiene cola! Míralo, míralo, comatiza. ¡Bueno! Menos más que por este precipicio no te puedes caer, si no me habría matado. Creo que antiguamente a este bicho, si atacabas mucho en las patas, se caía al suelo todo el pato. Y ahora no hay manera. Está muy empadado. De momento pensaba que iba a hacer un golpe lateral. Tenía que retroceder justo ahora. Bueno, yo voy a por la cola. A por los huesos. A por los cactus. A por los cactus. A por los cactus. Aquí hay un cactus, mira. Cuidado, no te pinches. Tienen púbas enormes. Cactus, joya. Juego común en los llanos arenosos. Grande y carnoso. Eso es delicatessen para diablos. Efectivamente. Aquí también se ve por qué ha atascado el bicho. El Ragnacadaki está de al lado. Pero no tienen disputa territorial. Este rugido. Es el rugido de los infiernos. De seguida. Me están hablando por Steam. Y me ha asustado y todo. He dicho, ¿qué es esto? ¿Montar? ¿No me lo puedo creer? ¿Por qué? La que te cae aquí, la que te va a caer. Un auspiciador. Voy a recogerlo. Ahí te veo. No. Súbete. Riqueza. Hostia, pues el dinerito nos viene bien, eh. Ah, que te has podido subir encima del Ragnacadaki otra vez. Porque lo he estampado. No, pero ese no funciona igualmente. No. No. Al suelo. No. 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 No, no. No. se ha metido de boquita ahí mira quien se ha comido tan bien ya pero ha sido el que me ha empujado hacia ella metió un cariño especial la verdad pero no me vengas hacia mi ya está medio muerto oye pues creo que lo vamos a natural no se como cuanto va a mejorar lo que necesito que me dropee pero voy a poner aquí una copita tamaño máximo actualizado me vendría muy bien la joya de este vídeo ahora porque es posible que con ella pudiera mejorar la lanza es que la lanza pistola de este bicho tiene muy buena pinta acabas de activar la maldición la maldición siempre está activa aparte hoy en los gachapones he tenido muy mala suerte coraza de diablos una coraza de calidad de diablos endurecida por la exposición a la arena cresta de diablos plus caparazón de diablos muy grueso y duro recio y casi imposible de tallar un estatus de poderes ya lo tenía eso antes lo daban a full los ludros real si no te han dado la medula cuerno majestuoso cuerno de gran calidad de un diablos se usa para crear armas robustas este es el rare ¿no? creo que sí porque a mí me han dado gemas de wyvern creo que diablos pero la gema de wyvern es como la muera del pájaro exactamente es una que puede dar más de un tipo de monstruo no es que sea la única de este bicho ya es que ya no recuerdo si en rango bajo el cuerno se llamaba cuerno majestuoso o era solo cuerno de diablos si es un rare 6 que creo que sí es de rango alto no me he fijado era azul el rare pues entonces es de rango alto seguro bueno ahora de todas formas voy a ver lo que me falta dudo que con esto me baste sería una grata sorpresa la verdad ah todo esto como es la armadura diablos tiene guardia mejorada adrenalina y bloqueo agresivo sería para lancero puro y duro si no está mal pero para lancero lancero no para lanza pistola que es lo que estoy usando yo a no ser que tenga suficientes ranuras como para poner las cosas que te interesan tampoco creo que probablemente tiene varias de 2 y varias de 1 no sé ahora hay que mirar ahí tiene 3 de 2 está bien tiene más que la de ratalos en principio pero bueno de arma todavía de armadura todavía me vale la de basarios ya la cambiaré luego a ver yo creo que te venta más cambiarla cuando estemos en rango maestro o no es que no sé cuánto tendremos que cazar en rango alto no sé cuánto falta para rango maestro realmente también piensa que si aunque auto-RC rango alto igual hay armaduras más buenas que esa incluso ya no lo sé ahora hay que ver ¿dónde está el diablo? tú y ciego ¿qué pasa? en la lista de monstruos dice no en la lista del árbol de armas de la lanza pistola yo recuerdo que estaba ahí está necesito dinero mucho dinero y una coraza y un cuerno majestuoso más es que tiene 240 de ataque Rau para movernos locos está ganada de espada de diablos y como la afinidad me da un poquito igual porque es una lanza pistola voy mayormente a pegar pepinazos y eso la afinidad poco hace la skin de armada de diablos es la cutre de world no es la white de frío adornos ¿habrá algún adorno nuevo? no creo joya de potencia potencia de la habilidad de heroicidad joya tiro fijo aumenta el poder del tiro especial de la ballesta de perfora dragones carga prolongada aumenta la fuerza del ataque cuando el afilado de tu arma es bajo impacto mejorado interesante me estoy fijando cuáles tienen exclamación por eso me voy parando en todas bueno unas cuantas unas cuantas nuevas todas de ranura 2 así que hay que tener cuidado con eso si a ver si es que están maduras con la ranura pues de poco sirven exacto a menos la de diablos tiene 3 ranuras no es ninguna tontería eso te vale para casi todas las habilidades mejorada de ataque o daño elemental bueno lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente en el canal de Sphinx hasta luego adiós